Nicodemo visita a Jesús. Los fariseos estaban disgustados con la popularidad de Jesús, con sus milagrosas curaciones y sus conversaciones sobre el Evangelio. Uno de los principales líderes de los fariseos era Nicodemo. Una noche fue a hablar con Jesús. Jesús le dijo, todos sabemos que eres un maestro enviado por Dios. Solo así podrías hacer todas las curaciones que has hecho. Nicodemo, si uno vuelve a nacer puede ver el reino de Dios, le respondió Jesús. Nicodemo no entendió esta respuesta, así que le dijo, ¿cómo puede una persona adulta volver a nacer? ¿Es posible volver al vientre de la madre y nacer por segunda vez? Entonces Jesús le explicó, todos nacemos una vez en la carne, pero quien no nazca en espíritu no podrá entrar nunca al reino de Dios. Cuando alguien nace, la gente solo ve un bebé porque es algo carnal, pero Dios ve lo que nace en el espíritu. Nicodemo le hizo una última pregunta, ¿cómo sucede esto maestro? Jesús respondió, tú que eres un maestro religioso en Israel, deberías entender estas cosas, ni siquiera crees en las cosas terrenales, mucho menos en las celestiales. Dios solo quiere que todos tengan fe, Él proporcionará el resto. Amén.